Esa noche no puedo dormir Carta en blanco te empecé a escribir Escribiré mi vida en rezo o una línea nada más Me inventaré para ti un cuento, tal vez diga la verdad Hoja, hoja, abandono ya al final Lo que siento en la bruma se quedará La noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra Me pierdo demasiado de cortar No, no, no es cierto Es tan simple en realidad Y las palabras se me entregan entre las líneas del papel Y la tinta se me seca cuando empieza a amanecer Hojas rotas se abandonan frente a mí La noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra La noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra La noche se va, la noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra Y la noche se va, la noche se va, la noche se va La noche se va, la noche se va, la noche se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va La noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra La noche se va, la noche se va, la noche se va Y la noche se va, mis palabras van con ella No voy a tropezar dos veces en la misma piedra No voy a tropezar dos veces en la misma piedra